Vamos a cantar un tema que tuve la satisfacción de componer con Rubén Sotelo, es uno de los mejores pilotos de avión que tiene la República del Paraguay. Ahora están los Estados Unidos y viene y trae aviones. Él compuso la letra y se llama Neneñaña, pero quiero que vamos a hablar también al presidente APA. Así es, yo siento que quiero decir público nuestros agradecimientos en nombre de mis colegas, también artistas, autores, porque es un presidente que está llevando muy bien la entidad y ojalá Dios le dé mucha vida y muchas bendiciones. También a mi hija Natalia, a mi hija Musa Divina Mora y a mi hijo Juan Memora Jr. que nos está escuchando ahora. Y también a la directora de cultura de Guarambaré, creo que le conoce a usted, a la señora Doña Asunción. Un gran abrazo. Y nos vemos el miércoles en el Festival de la Comunidad. Creo que van a estar ustedes también ahí. No, a mi me invitaron, pero es un festival... ¿Lo pueden pasar ustedes? Vamos a estar, vamos a estar con público. Bueno bien, este tema dice así. No, a mi me invitaron, pero es un festival de la Comunidad. No, a mi me invitaron, pero es un festival de la Comunidad. No, a mi me invitaron, pero es un festival de la Comunidad. Tranquila con tu hermosura, después amor de mi ángel, a siete o veinte tajas, por las lejas, las espesura. Apartando tu perfura a niveles de quebrantar ¡Oy! ¡Ey! ¡Nenyañean y se campan, pa' que viañe despacito Y bajare que en bonita se apurara de tu paz No importa interambiar, de porupir y acobar Ande causare ojo, ande le juanaré Ya me da materi, a sufrir o mundo pepe Si te sacan a tu pomeré que ya se recobé Mas se yin te recobé, y se con el desahípe Me gane, gane, me zípe, y se mano a que me ve